Que interesante y primorosa me parece Desde el cabello hasta los pies esa mujer Y primavera para mi todo se vuelve Si con sus ojos de muñeca ella me ve Si fuera mía yo la envolvería en mis brazos La llenaría de ternura y de placer Y algo bonito yo la inventaría a diario Con el afán de que conmigo siempre esté Mi dama si ayer tan solo yo la hubiera conocido Un cuento hermoso entre los dos se habría escrito Lo viviría aquí conmigo y no con él Mi dama solo me queda suspirar cuando la miro Que linda está cada día más cara y me digo Dichoso el que en su manantial pueda beber Si fuera mía yo la envolvería en mis brazos La llenaría de ternura y de placer Y algo bonito yo la inventaría a diario Con el afán de que conmigo siempre esté Mi dama si ayer tan solo yo la hubiera conocido Un cuento hermoso entre los dos se habría escrito Lo viviría aquí conmigo y no con él Mi dama solo me queda suspirar cuando la miro Que linda está cada día más cara y me digo Dichoso el que en su manantial pueda beber ¡Gracias!